Hace casi dos décadas, el pueblo peruano reconquistó en las calles su derecho a elegir de forma transparente a sus representantes políticos, restaurando la democracia en nuestro país. Así, se han celebrado de manera ininterrumpida elecciones generales que han devenido en la elección de tres mandatos consecutivos y democráticamente elegidos, gracias al voto de cada peruano y peruana quienes cumplieron con su deber cívico en las urnas. Ello es digno de rescatarse como un episodio positivo en nuestra reciente historia republicana, azotada por golpes de Estado y regímenes de facto. Mi gobierno, al ser elegido, asumió el compromiso de defender los valores democráticos y el Estado de Derecho. En ese sentido, a lo largo de estos años, hemos expresado nuestra voluntad de trabajar para fortalecer las instituciones del Estado, respetando la independencia de poderes y la autonomía de los organismos contemplados en nuestra constitución política, y hemos actuado en consecuencia. Es por ello que hoy me dirijo a ustedes para convocar a elecciones generales el día domingo 10 de abril del 2016 para elegir al próximo presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento Latino, mediante decreto supremo que el día de hoy estoy remitiendo al Diario Oficial del Peruano para la publicación correspondiente. De esta manera, mi gobierno garantiza y da continuidad al régimen democrático que caracteriza la tradición política del Perú en el siglo XXI, convencidos que la democracia es el pilar en el que debe sustentarse nuestra existencia como República moderna, posicionada a nivel regional y que pugna por el desarrollo y la inclusión social de todos los ciudadanos peruanos y peruanas. Hago un llamado a todos los peruanos y peruanas a participar activamente en este próximo proceso electoral, exigiendo de los candidatos propuestas que nos lleven a alcanzar el ideal de país que todos anhelamos y cumpliendo de forma responsable y activa con nuestros deberes cívicos ciudadanos. Muchas gracias.